Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un teléfono marca Hawái el modelo es el PSMART 2019 tengan sus precauciones, este método borrará toda su información y no podrá recuperarse primeramente saquen toda su información y a continuación hagan el método también van a ocupar de la cuenta de Google, es muy importante si no la saben, pues su teléfono quedará bloqueado ya que quita todo o borra todo, pero excepto la cuenta de Google bueno gente, con el teléfono 100% apagado, vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar cuando aparezca el logotipo de Hawái, solamente vamos a soltar el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos el botón, aparece el tradicional menú con el botón de bajar volumen, bajamos la opción llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos solamente una vez el botón de encendido aquí vamos a escribir la palabra Yes y vamos a subir a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido aquí nos pide la confirmación, ahora bajamos nuevamente a la opción WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido y comenzará el reseteo o borrado general le repito, este procedimiento todo borra excepto la cuenta de Google que le hayan vinculado deben de tenerla a la mano listo, ahora vamos a subir, perdón, a bajar a la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón de encendido listo gente, aquí ya hemos terminado aquí solo resta reiniciar el celular vamos a subir a la opción llamada Reboot System Now y tocamos el botón de encendido y listo gente, nuestro teléfono se va a apagar y comenzará a iniciar el sistema nuevamente y va a demorar alrededor de 4 minutos tengan paciencia cuando inicie, su teléfono ha quedado como nuevo bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima